Una falta. Sí. A ti todo lo que hago te parece negativo, ¿no? Pero no, pues ellos sí se han dado cuenta de lo que he hecho, ¿ah? Lo que he hecho es promover el compañerismo, la solidaridad. Eso es. ¿Golpeando el serenazgo? No. Defendiendo nuestro derecho al sano esparcimiento, a compartir en sociedad, a vacilarse un poco, pues. Reignita, tú golpeaste a un policía municipal. No, luché. Que es diferente. Reignita, ¿sabes qué? Yo creo que deberías de dejar ese trabajo, no deberías aceptarlo. Además, todo es muy extraño. No tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que me haya fijado en ti, oye. Una avestruz, mediocre, sin aspiraciones. Pero bueno, ya. Lo hecho, hecho está. No te voy a dejar. Pero tampoco me vas a cortar las alas, ¿ah? Y ni creas que ahora que voy a portar en la casa, voy a estar como la ama de casa abnegada. No, no. Mamá, ¿no fuiste a la última clase? No, hijita. Ya no voy a estudiar más. ¿En serio? Ahora voy a enseñar. Así que ponte mosca, porque así me haces caso aquí y también me haces caso allá. Qué bonito me van a decir, profesora reina. Ay, no, mejor en English, sí. Miss Reina. No, Miss Queenie, ese es. Miss Queenie. Miss Queenie.